Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué seguir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda el alma me partió Con herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Que lo aceptes como amigo Sin enfrentar tu camino Otro amor ha de llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como riado Por olvidar esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Y brindemos por ellas Sí señor Sí señor